Volver al futuro es muy sospechosa. Escucha. Para que entiendan a lo que me refiero, primero debemos observar cómo ocurren las cosas. Comenzamos la saga en una línea de tiempo normal. Nadie ha intervenido en absolutamente nada y el Doc probará la máquina del tiempo por primera vez. Tengamos en cuenta que si este evento no ocurre, nada de lo que veremos en las entregas posteriores ocurrirá. Este, digamos, es el punto inicial original de absolutamente todo. El Doc logra probar que su invento funciona, llegan los libios, matan al Doc, Marty escapa demostrando una gran capacidad de memorizar. O sea, literalmente como en 10 segundos, el Doc le explica a Marty cómo funciona la máquina y este absorbe toda la data de una manera increíble. O sea, ¡bien! Otra cosa extraña es que parece un problema gracioso, pero en realidad no lo es. El Doc nos comenta que unos libios querían que él hiciera una bomba. Por supuesto, este los engañó para robarles el plutonio. Lo curioso de esto es que lo dice como si estuviese acostumbrado a hacer tratos con gente turbia. Y eso es otro punto a tener en cuenta. La primera película es la que desata todos los desastres. Y al final, Doc queda vivo porque le hizo caso a la carta que Marty le escribió advirtiendo sobre los libios. Pero, mi pregunta es... ¿Por qué el Doc, siendo un hombre tan correcto con sus leyes hipotéticas del tiempo, decide conocer su futuro, aun sabiendo que en toda la cinta estuvo negándose a conocerlo? Es bastante sospechoso, si me lo preguntas. La segunda película inicia donde quedó la primera. Esta vez, el Doc, con una versión mejorada del DeLorean, aparece para advertirle a Marty sobre su futuro. He de suponer que las mejoras que tiene esta nueva máquina del tiempo son el producto de haber viajado los 30 años en el futuro del que el Doc habla al final de la primera cinta. Y aquí, aquí hay cosas, aquí hay cosas. Escuchen. El Doc le dice a Marty que se lleve a Jennifer con ellos. Pero luego de estar dentro del auto, la adormece porque, según él, estaba haciendo muchas preguntas. Y eso era peligroso. Nadie debe conocer su futuro. Claro, sí. ¿Entonces para qué la trajo? De hecho, Marty se lo pregunta, querido. Sí, claro. Marty se lo pregunta. A lo que el Doc responde. Tranquilo, Marty. Es solo un generador de ritmo alfa que induce sueño. Hacía demasiadas preguntas y nadie debe saber mucho de su futuro. ¿Y para qué la trajimos? Tenía que hacer algo. Vio la máquina del tiempo, no podía dejarla con esa información. Lo más curioso es que esa información se la queda a Jennifer durante toda la segunda y la tercera película. Además, el propio Doc, cuando ella procedió a preguntarle sobre lo que había ocurrido, le dio más cuerda. ¿Por qué? O el Doc es el ser más estúpido de toda la saga, o el más inteligente. Cuando aterrizan en uno de los callejones, con ayuda de Marty, sacan a Jennifer del DeLorean para ponerla en un sitio donde será propensa que le suceda algo. Y digo yo, ¿por qué? ¿No hubiese sido mejor dejarla dentro del DeLorean? Quiero decir, es más seguro y no molesta. Además, está dormida. ¿Por qué el Doc decidió ponerla afuera? Lo curioso es que este acto hace que Jennifer se conozca con su versión futura y se desmaye. Bien, es cierto que las hipótesis del Doc acerca de las consecuencias de simplemente encontrarse con tuyo del futuro o del pasado son solo hipótesis, posibilidades. Pero aún entendiendo ese hecho, ¿no sería mucho más prudente dejar segura a Jennifer en el auto ya? ¿Viniendo de alguien que se toma muy en serio este tipo de cosas, no me suena convincente de que esto haya sido un accidente? Además, el Doc sabía la hora exacta cuando llegaría la Jennifer vieja. Tuvo suficiente tiempo para evitar ese encuentro. Y no solo tiempo, posibilidades. Recordemos que él cuenta con un dispositivo para adormecer a la gente. Lo usó por primera vez con Jennifer para callarla un rato. ¿Qué le impedía hacer esto con la nueva Jennifer? Lo tenía fácil. Otro punto sospechoso, fíjate. Oye, ¿y si no es la primera vez que usa el aparato este para hacer que la gente duerma? Continúa. Sí, sí, ya, ok. Cuando vuelven a 1985, las cosas evidentemente están distorsionadas. Pero no por Jennifer, sino por la interacción del bif anciano con el bif joven dándole el almanaque con los resultados deportivos. Entonces, el hecho de que una persona se encuentre con su yo del pasado o del futuro no afectan absolutamente nada. Lo que realmente es un problema es cuando ocurre una interacción más desarrollada. Eso está bien saberlo. Para poder resolver este problema, los chicos viajan más atrás, a 1955, para evitar que el bif del futuro se encuentre con el bif del pasado y ocurra la interacción más desarrollada. La misión tiene muchas complicaciones. Baile de graduación, rock and roll, acción de la buena y finalmente logran recuperar el almanaque y Marty lo quema. Todo va terminando bastante bien hasta que al Doc le cae un rayo y desaparece. ¿Qué pasó? No, no, a ver, analicemos esto. ¿Qué carajo pasó? El Doc, al llegar al lugar donde comenzó la misión, se mantiene volando en el DeLorean mientras Marty quema el almanaque. ¿Por qué no aterrizó como lo hace siempre? ¿Por qué se quedó ahí? ¿Saben a dónde lo llevó la máquina del tiempo? Cuando le cayó el rayo. ¿Y sabes cuál es la época favorita? La cual el Doc nunca pudo visitar y anheló visitar. Lo único que lamento es que nunca podré visitar mi era histórica favorita. El viejo este. Otro punto sospechoso. Luego llegamos a la parte más interesante de todas. La atriz. Donde se nos explica qué ocurrió con el Doc y cuál será la nueva aventura. Pero antes Marty debe buscar ayuda. Y se va justo donde el Doc y él hicieron el viaje con el gancho y el rayo en la primera película. Recordemos que esto ocurre en 1955. Así que Marty sale a buscarlo. Y aquí es cuando comienza lo que no me ha dejado dormir por las noches. El Doc se transportó a 1855. ¿Cierto? Y le envió una carta a Marty desde esa época a 1955. Lo que confirma que están en la misma línea de tiempo. Y es cuando llega la pregunta. ¿Qué ocurre con el Doc de 1955? Contexto. Si la línea de 1885 es la misma que la de Marty actualmente en 1955. Quiere decir que todos los cambios que se hagan en 1885 tendrán consecuencias en el futuro. Entonces, ¿a dónde se fue el Doc que estaba en 1955? Entonces, mientras el Doc de 1885 vivió su vida. El otro Doc del 55 existía en la misma línea. Mismo Doctor al que Marty acude para pedirle ayuda en la tercera película. Cuando Marty vuelve de 1885, gracias a que el DeLorean fue impulsado por el tren, llega a 1985. Y el Doc del 55 debería seguir existiendo allí. La pregunta es... ¿A dónde está? Bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal!